Hola, buenos días. Estamos en People and Business, en una cápsula comercial más, en donde quiero presentarles a empresas mexicanas, apoyando a otras empresas mexicanas. Y el día de hoy está aquí conmigo Manuel Valderas. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yidel? Buenos días. Bien, gracias. Manuel Valderas, en representación de la empresa Avantforce, una empresa dedicada a la parte de outsource en recursos humanos. Platícanos un poquito qué hace Avantforce, todos los servicios que tiene, por favor, Manuel. Sí, claro. Avantforce es una firma de consultoría en capital humana, especializada en descubrir, atraer y desarrollar talento de las empresas y organizaciones. Cómo trabajamos es que tenemos pasión por colaborar con nuestros clientes, por ayudarlos a identificar sus necesidades y expectativas, y a descubrir nuevas oportunidades de negocio por la utilización eficiente de su capital humano. Sabemos encontrar ese talento, a veces escaso, a veces oculto, pero que una vez identificado, filtrado y alineado al modelo de negocio del cliente, pueda dar muy buenos resultados. Ok. Dinos así más en listadito, ¿qué servicios tiene Avantforce? Sí, tenemos cuatro líneas de servicio. Ok. La primera es búsqueda y selección de talento. Tenemos consultorías que son de alto impacto, el desarrollo de capital humano y soluciones integrales como la parte de administración, de outsourcing. Ok. Oye, ¿y qué clientes son los que está buscando Avantforce? ¿Qué perfil de empresas? No sé si hasta personas puede estar localizando. Sí, estamos buscando empresas medianas y pymes que necesiten ayuda en la parte de la administración de sus recursos humanos. Ok. Concretamente, nuestro producto principal o servicio principal es la parte de outsourcing, toda la administración del personal, de la nómina. Ok. Oye, ¿cómo, perdón la pregunta, pero te la tengo que hacer? ¿Cómo nos aseguramos que tú eres una empresa de estas de outsource, pero que va por la línea correcta, Manuel? Ah, claro. Bueno, primero, porque nuestra acta constitutiva menciona que nuestras actividades principales son la parte de administración de recursos humanos. Segundo, tenemos contratos que puedes revisar y que el contrato de servicios, pues, lo puedes, digamos, modificar a lo que necesites tú. Y, por último, tercero, en la parte de outsourcing, siempre les mostramos a los clientes nuestros pagos de las obligaciones de IMSS, de impuestos, de impuestos sobre nómina. Entonces, con eso tú te das cuenta de lo que podemos hacer y cómo lo hacemos y lo hacemos bien. O sea, mucha transparencia en toda la operación que ustedes llevan, ¿no? Es correcto. Oye, ¿cuál es el diferenciador de Avanforce? ¿Por qué buscar a Avanforce, Manuel? Sí, porque primero, hacemos una cotización justa de los servicios y lo que te cotizamos es lo que vamos a proporcionar. Segundo, porque somos una empresa que cumple con todas las obligaciones fiscales. Entonces, tú puedes estar seguro de que vas a tener un buen proveedor. Tercero, pues, ya tenemos 13 años en el mercado. Avanforce nació el 12 de febrero del 2007 y justo acabamos de cumplir 13 años. Muy bien, muy bien. Pues, padrísimo. La verdad es que tener un servicio de estos en el espíritu de la confianza, pues, es muy importante porque tiene implicaciones importantes. Manuel, danos algún dato de contacto, por favor. Sí, mi email es m.valderas.com.mx. Mi teléfono es 5563603206. Y nuestra página de internet es www.avantforce.com.mx. Ok. ¿Algo más que quieras agregar de los servicios que ofrece Avanforce? No, eso es lo que hacemos. Muy bien, muy bien. Yo creo que de verdad el valor que tiene tener, insisto, un servicio confiable como ustedes, la transparencia que tiene, esta claridad de operaciones que ustedes tienen es muy importante porque los riesgos que puede conllevar hacer esta gestión con un tercero no calificado puede ser demasiado alto. Yo creo que ese riesgo es algo que ustedes ayudan claramente a minimizar. Sí, es correcto. Cuando haces bien las cosas, nuestro cliente está totalmente tranquilo de que no va a tener ningún problema en la parte laboral ni con autoridades ni con los empleados. Muy bien, muy bien, Manuel. Pues te agradezco mucho de verdad que estés aquí. Con todo gusto puedo hacer una recomendación amplia sobre tu organización porque lo hemos dicho en otros foros, ustedes con mucha claridad han presentado todos los números con mucha transparencia en foros de empresarios donde claramente dicen lo que están haciendo. Y pues no cualquiera lo hace cuando algo trae ahí debajo es porque algo está pasando y no quiere enseñar papeles y no quiere sacar cosas. Esa es una alerta yo creo también para tomar una decisión de no estar en el lugar correcto y cambiarte cuanto antes. Así que con todo gusto puedo dar una recomendación para ustedes. Te agradezco mucho, Manuel, que estés aquí. Muy bien, Julio, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y por el espacio. No, muchísimas gracias. Este es tu espacio. Muchas gracias, Manuel Valdera, representando a Avanforce. Y esto es People and Business, una cápsula comercial más en donde quiero presentar empresas mexicanas apoyando a otras empresas mexicanas. En este caso, Manuel, que también es un empresario mexicano, desarrollando este negocio, como ya nos dijo, desde hace algunos años. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en una cápsula comercial más, martes 8 de la mañana. Y conéctense también al contenido de Avanforce que tuvimos hace unos minutos, por favor, con Manuel Valdera. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.